El Consejo Municipal de Sopó y nuestra Mesa Directiva Vigencia 2018 te invita a visualizar nuestra primera edición de la Gaceta Informativa, una estrategia comunicativa que busca mantenerte informado sobre temas generales y de interés, actuando bajo los principios de ética y transparencia. Allí podrás encontrar información sobre quiénes somos y para dónde vamos, y nuestro compromiso con la comunidad. Podrás conocer el equipo de trabajo de la corporación y nuestros colaboradores, así como los nuevos integrantes de esta vigencia. Memorias fotográficas, gestión y acompañamiento de nuestros honorables concejales y mucho más. Visita ya nuestra página web www.consejodesopó.gob.co, sección La Gaceta. Consejo Municipal de Sopó, comprometidos con transparencia, participación e igualdad.